Como diputado en la Asamblea de Antioquia por el Partido Liberal, quiero ratificar mi posición de apoyo, no solamente a Daniel Quintero, sino a todo su gobierno. No es sensato que en medio de tantas dificultades, cuando más tenemos que estar unidos, salgan unos cuantos a agitar una revocatoria, porque su objetivo es recuperar lo que no fueron capaces de ganarse con votos. No se nos puede olvidar que el alcalde Daniel Quintero y la alcaldía de Medellín sacó adelante la materialización de la construcción del metro de la 80, que fue el alcalde de Medellín, junto con todo su gobierno, quien dio un paso significativo, que en medio de una pandemia, cuando más recursos estaban embolatados, para que la matrícula cero se materializara inicialmente en todas las instituciones de educación superior de Medellín, y eso llevó a que la gobernación de Antioquia no se quedara atrás, y hoy se esté hablando de matrícula cero también en las instituciones de educación superior del departamento de Antioquia. Insisto, Medellín eligió, creyó en un alcalde diferente, en un alcalde joven, que como alcalde le está cumpliendo al país, y a Medellín, y sobre todo, las revocatorias son patadas de ahorcado de unos cuantos que con votos no fueron capaces de ganarse la alcaldía de Medellín, y cuesta lo que cueste, están en una intención de dividirnos, de lastimar nuestras instituciones, y con esto no pierde el alcalde Daniel Quintero, sino que pierde Medellín.